hola hola chicos y chicas como están bienvenidos al canal hoy les traigo este maquillaje que le realicé a mi mamá bueno fue petición de mi mamá que la realizará un maquillaje como árabe y con un delineado rasgadito así que comenzamos primero voy a comenzar con lo que es la ceja bueno la ceja no se la hice súper marcada o súper oscura lo que hice fue seguir el ritmo como que de sus cejas ok ya que mi mamá tiene también las cejas un poco caídas trate de hacer lo mejor que pude con poco producto ya saben estoy utilizando un ejercito de cejas y es en el tono habrá cadabra de la marca forever magic así que chicas poco a poco con mucha paciencia y lo que vamos a hacer es de poquito en poquito nada más con poquito producto para tener una ceja un poquito más liviana y no tan dramática no 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 y luego chicas vamos a utilizar ya saben como siempre un corrector para esto decidí utilizar un corrector un poquito más claro para realzar un poquito más lo que es las cejas y pues también la mirada y los párpados que sólo que quiero que los ojos se vean llamativos y con vida entonces vamos a corregir la ceja porque como sabrán pues una ceja de mamá yo la veo como que un poquito más caída y tengo que tratar de hacer lo posible de que queden lo más parecido lo más parecido ya saben que por si las cejas no van a quedar intactas o súper perfectas y más cuando se las hace a otra persona a veces es un poco complicado pero no imposible chicas así que vamos a poner lo que es este corrector y también de paso aplique todo este corrector en el párpado móvil luego decidí aplicar pues estas sombritas de la paleta chicana que es de jay-z y recuerden que tienen código de descuento voy a estar utilizando tonos café entre naranjitas tonos mostazas y negro ok decidí utilizar un maquillaje diferente a otras ocasiones no quise como que hacerle el famoso cat crease y un maquillaje súper neutro ni nada quise esta vez atreverme a utilizar otro tipo de sombras en el párpado de mi mamá y de esta manera poder destacar muy bien los ojos ya que mi mamá pues le gusta mucho el estilo hindú árabe todo lo que tenga que ver con eso ese estilo pues así que es lo que se me vino en la cabeza aplicar primero esta sombra casi en la mitad del párpado entonces poquito a poquito fue aplicándola y también de paso como que sellando porque ustedes saben que yo no sello mi corrector y de esta manera pues permito que la sombra quede con bastante pigmentación bueno o saturación ok igual hacemos en el otro ojo pero el otro ojo ya le había puesto un poquito de sombra negra como pueden ver y lo que hice fue solamente aplicar poquita sombra negra para que todo el ojo no se vea súper negro ni nada quiero que solamente se concentra el negro abajo y la parte de arriba se no se vea como que más ahumada bueno después de utilizar el tono marrón y el color negro decidí utilizar una sombra como mostaza y amarilla o naranja también puedes utilizar pero el naranja lo quiso emitir para que no se vea súper más oscuro entonces esta mitad simplemente lo que vamos a hacer es que se realce el tono amarillo y pues no se vea como que súper negro todo el párpado como les digo solamente quiero que se concentre más oscurito pues abajo y para que los ojos se vean como que más profundos muy bonitos y que resalten muy bien i i i i i i i i bueno aquí decidí ponerle un poquito más de sombra negra pero pueden darse cuenta que la sombra negra solamente la estoy aplicando bien bueno no bien pero al menos que sea lo más bajito posible o sea más abajo o sea como que el más o menos en la mitad del párpado móvil algo así o sea de ahí concentrarlo más no subirlo demasiado chicas para que luego después no anden haciendo un ahumado tipo así panda que después no saben qué hacer porque se les ve medio raro verdad entonces lo que no queremos es eso chicas que se vea súper raro el ahumadito que le quedó realizar bueno como ustedes saben la mayoría de esos maquillajes a veces llevan como va como en el huesito de la ceja como que bastante brillecito como el iluminador ahí que se vea muy bien potente aparte de todo eso eso les va a ayudar bastante a que las cejas se vea como que más levantada la mirada más abierta y así como si lo estuvieran jalando o estirando ya de un cambiazo rotundo cuando haces las cejas y haces como que el levantamiento de párpado se va a ver ya muy chévere bueno chicas ahora lo que quise realizar aquí como ustedes saben a mi mamá tiene el párpado como que caído entonces lo que hacemos aquí es que yo no me enfoco mucho en hacer el delineado muy grueso sino que más largo como mi mamá quería el delineado largo como más rasgadito entonces decidí hacerle la colita pues más larga y de esa manera pues como que extender más sus ojos y que se vean pues más grande aún así estando utilizando pues sombra negra y lápiz negro que vamos a utilizar a continuación en esta ocasión si quise arriesgarme también y bueno atrever en utilizar un lápiz negro en la línea del agua para que los ojos se vean muy llamativos entonces vamos a aplicar este lápiz negro también debajo de las pestañas para que los ojos se vean más ahumados mucho más marcado bueno chicas luego con agua micelar vamos a estar limpiando debajo de los ojos ok aquí me detuve un poco en los ojos para poder avanzar en el rostro bueno chicas como ustedes ya saben estos días estaba utilizando bueno me compré este aquí esta crema de colágeno y lo vamos a estar aplicando en la carita es muy importante que antes de aplicar tu base pues hidrates bien la piel para que él no se cuartee y más cuando es piel madura recuerda eso nada más que tienes conectar muy bien la piel para que no se ponga toda reseca y no se craquele entonces vamos a aplicar la cremita y de paso pues ya puedes aprovechar hacer unos masajitos mejor pero que no se duerma por favor y y y bueno voy a estar aplicando mi base favorita que es la 230 que es la de maybelline ya les he comentado muchas veces pero me estaba olvidando de otra cosa el primer chicas el primer es muy importante van a ver ustedes el resultado como le queda la piel a mi mamá utilizando pues una cremita humectante o hidratante que tiene que quedar muy bien la piel luego después le aplique lo que es un primer el primer este primer por ejemplo dealer esto te rellena los poros hace que la piel que es mas lisa aparte también las líneas prepcho pues lava omitir un poquito pues la va a omitir un poquito entonces es muy importante que aplique es un primer para que la piel luzca perfecta a mí me gusta aplicar de esta manera el primer porque de esta manera con algo que entré bien en en los poritos, en las líneas, en esos plieguecitos y quede pues más lisita la piel. Lo que tenemos que tratar de hacer es que se vea lo mejor posible y no solamente pues que sea edición. Y ahora sí, mis chicas, nos vamos con la base. La base es la 230, pero si ya saben, si te queda un poquito clarita, no te compliques la vida y no estés rajando a la amiga diciéndole, mira, te queda muy clara. No, más bien vamos a ver la manera de cómo solucionarlo porque para eso están los correctores. Entonces, chicas, vamos a estar aplicando la base con mi esponjita que es muy vieja porque ya saben, a mí me gusta lo viejo. Y vamos a estar aplicando nuestra base, ¿ok? A toquecitos, primero lo voy a aplicar en la mitad para que ustedes más o menos puedan ver cómo queda la piel. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hacer como un maquillaje un poquito más elaborado, un poquito más marca. ¿Por qué no? Ok chicas, luego de estar marcando, pues solamente en algunas zonas nada más como para marcar un poquito las facciones. Y bueno chicas, con este producto vamos a darle un mejor acabado a todas las facciones del rostro, ok? Para que no se nos vaya a quedar como que la piel así como que sin forma, ok? Para que se vea mucho más bonita. Entonces vamos a aplicar este producto. Este de aquí de Bisú por ejemplo me gusta porque es muy fácil de difuminar. No es como que la aplicas y como que dices, ay ya la fregué y queda así súper manchón. No queda así, queda muy bonita y me gusta porque queda muy ligera. Entonces vamos a estar aplicándola. Y recuerda que al aplicar estos productos en crema tienes que sellar. Bueno chicas, luego lo hicimos. Luego vamos a agarrar una brochita así como para difuminar también corrector. Y lo que voy a hacer es marcar un poquito más lo que es la nariz. Ok, vamos a hacerle un poquito más de contorno. Ok, para que la piel se vea, como que el rostro es para que se vea más marcado o más perfilado. Bueno, después que hemos utilizado los colores oscuros no vamos con un corrector un poquito más claro. Pero lo vamos a aplicar en lo que es en la nariz y también no te olvides debajo de los ojos. Pero esta vez no lo voy a extender como que en toda la parte de abajo. Sino que más arribita y también hacia la 100 para hacerle como un levantamiento. Ahora con una brochita pues vamos a como que llevarlo hacia las mejores zonas para poder difuminarlo. Chicas, para hacerle algo más específico. Y vamos aplicando a toquecitos, a toquecitos, a toquecitos para que no se nos vaya a rajar. Y recuerda que hay que aplicarlo con mucha paciencia y también bastante delicadeza, chicas. Porque a veces si lo hacemos como que todo brusco podemos destacar, o sea, como que sacar lo que es hasta la base. Todo lo que tenemos ahí puesto se nos puede salir. Entonces es importante que lo hagas de poquito en poquito. Y si quieres también debajo de los pómulos lo puedes poner. Ok, ya después de hacer esto, chicas, como pueden ver, ahí está la lucecita que le estamos dando al rostro. Bueno, chicas, en esta ocasión decidí que voy a estar aplicando este polvo translúcido. No el polvo con color, sino el translúcido. Para que quede pues un acabado más suave. Y con esto vamos a estar aplicando con esta brochita que es más suavecita, que es la de Sigma. Ok, con esta vamos a aplicarlo suavemente, sin pasarlo así como que nada brusco en los ojos. También le dices a la señora que por favor levante los ojitos sin arrugar para que no se formen los pliegues. Es muy importante que hagas este paso. Bueno, luego, chicas, vamos a estar utilizando el número 2 de Bisú para darle pues un mejor acabado al contorno que acabamos de hacer con la crema. Bueno, chicas, discúlpenme que el microfonito lo estoy pausando sin querer, así que me disculpen si me escuchan como un robot. Ok, vamos a sellar y vamos a darle un mejor acabado a nuestro contorno, chicas. Y háblenle a la señora porque si no después se va a dormir, igual le pasó a mi mamá. Bueno, chicas, ahora seguimos con el rubor. Le puse un rubor naranjita para que le dé más vida al rostro. Ok, a la misma forma, chicas, de arriba para abajo, de abajo para arriba. Ok, así de esa misma posición. No lo vayas a poner como tipo bolita porque si no, no se va a ver bonito y se va a ver la cara más redonda que más delgada. Y sin faltar pues el iluminador, chicas, voy a estar utilizando el de Char. El color clarito siempre me gusta utilizar en la nariz. Ok, esta parte es opcional, pero a mi mamá siempre le gusta cuando la maquillo. Así que, pues a mi mamá, me dice de ahí, hija, hazme un maquillaje dramático así, este, con los ojos bien marcados. Y ella ahí va, ahí se queda, si es posible y además se duerme con el maquillaje, ella es así. Ahí está, vamos a poner, vamos a iluminar lo que es la piel, chicas. No se olviden el dedito de arriba, por favor, para hacerles más maquillajes con mi mamá. Vamos a aplicar también iluminador en el pómulo. Ok, vamos a poner así de al de ladito para que se pueda ver el iluminador. Pero ustedes saben que a veces la camarita no ayuda, aparte que yo también estaba ahí a un ladito. Entonces, pues las luces no se podían, yo estaba tapando la luz. Y ya saben, pues es poco espacio, chicas, es poco espacio, pero ya luego voy a tener un espacio grande para poder hacer mis cosas. Y bueno, ahí está, ponemos iluminador. Bueno, chicas, también voy a estar utilizando la misma sombra que puse arriba. Vamos a ponerla aquí abajito para que se vea más ahumado los ojitos. Ok, no quiero dejarlo así como sombra negra, 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 sino que quiero que se vea otro tono. Retocamos un poquito la sombra negra si es que hace falta y listo. Ok, aquí en esta parte decidí que le dije a mi mamá, por favor, mira para abajo, mira para un lado, mira para un lado mejor para hacerte el doble delineado. Y listo, ya está. Ahora, con un delineado blanco, lo que vamos a hacer es resaltar ese delineado que hemos hecho, porque si no le pones nada en el medio, pues no se va a ver. Así de simple. Ahora sí nos vamos con lo que es pestañas, chicas. Para esto, antes de pegarlas, las medí y le corté un pedacito chiquitito para que no le moleste para nada las pestañas. Ahora sí vamos a pegar las pestañas. Ustedes saben que las pestañas es todo, es lo que ayuda completamente. ¿Quién dice que las pestañas no ayudan? Ahí está. Quiero que vean ese cambiazo de ojo. Vean qué bonito se ve. Bueno, chicas. Esta parte sí estaba que quería sufrir, porque esta parte, pues sí se me complica un poco, pues maquillar a otra persona y hacerle el piquito. Así que decidí hacerle con un delineador líquido. Entonces vamos a hacerle el triangulito, el piquito en el lagrimal. Y listo. Bueno, en esta ocasión también. El delineador blanco, por ejemplo, no lo hice pues abajo, sino que lo puse arriba. No sé si logren verlo, pero hay más o menos para que ustedes puedan ver. Normalmente siempre lo hacemos debajo del piquito, pero en esta ocasión, pues dice, yo dije no. Vamos a ponerle arriba. Y bueno, chicas. Para ya acabar casi con los ojos, vamos a ponerle máscara de pestañas. No te olvides, este punto es súper importante para que los ojos luzcan súper bonitos. Bueno, chicas. Esta parte de aquí es opcional. Decidí solamente ponerle dos piedritas ahí nomás para decorar. Bueno, chicas. Seguimos con lo que son los labios ya para acabar. Vamos a... Bueno, vamos a ponerle un lápiz marroncito, ya saben, para delinear. Ya que mi mamá tiene los labios delgados. Vamos a marcárselos un poquito pues para que se vean un poco más grandes. Bueno, chicas. Luego decidí ponerle un labial que sea abajo porque la verdad, pues, no sé. A mi mamá también pues le gusta ese tipo de labiales, así que como quería que los ojos resaltaran, pues ahí quedó. Pero ustedes le pueden cambiar de labial, chicas. Ustedes pueden poner cualquier labial a su gusto. Bueno, chicas. Esta parte, como ya saben, pues a mi mamá te gusta toda esta moda. Entonces le puse la piedrita. Ahí está. Y bueno, también le arreglé el cabello. Y así es como quedó. Espero que les haya gustado, chicas, este maquillaje que le hice a mi mamá. Pues es un maquillaje un poquito más elaborado, más arriesgado. ¿Por qué no, chicas? Porque las señoras de ahora no se pueden maquillar así como quieren. Claro que sí se puede, chicas. Así que nos vemos. Hasta la próxima. Gracias por verme. Y no te olvides ese dedito arriba. Ya sabes. Bye, bye.